El senador John Harold Suárez Vargas aseguró que los municipios de categorías 4, 5 y 6 no tienen recursos para inversión. El senador John Harold Suárez se refirió a la situación económica de la mayoría de los municipios en Colombia. En la geografía política colombiana se divide en dos. En una Colombia que es de los municipios de categorías especiales y primera, que son municipios, ciudades capitales, municipios que tienen músculo económico para financiar su plan de desarrollo, que son las ciudades, las 32 capitales y otros municipios que están en las áreas metropolitanas y parques industriales y ahí tienen una economía propia. Y el resto, que son más de mil municipios, son mil municipios de categoría 2, 3, 4, 5 y 6 que no tienen recursos propios para poder financiar un plan de desarrollo y que terminan desgastados, cuestionados, estimatizados y los ubican en la burbuja de la corrupción. Esos pobres alcaldes tienen que salir a buscar refugio en otras partes, en otros municipios, porque la gente dice, usted no cumplió todo lo que dijo, usted no, no, ¿qué hizo con los recursos? Cuando no saben que financiar los gastos de funcionamiento de un municipio cuyas entradas no son las mejores, pues es un inconveniente. El senador asegura que son dos fuentes de financiación que tienen los entes territoriales. Uno es el SGP, el Sistema General de Participación, el Ley 715, Antigua Ley 60 del año 93. ¿Qué pasa? Eso tiene una distribución que es el 58.5 para educación, el 24.5 para salud, el 11.6 para propósitos generales y el 5.4 para saneamiento básico. Allí, en esa parte, es donde comienza a verse, porque tiene una destinación específica y queda muy poco para que un municipio de categoría 2, 3, hasta la sexta, tenga recursos de libre destinación. Entonces, no pueden aplicarlo para el plan de desarrollo. Y la otra fuente de financiación son los recursos propios, que son los del predial, los de la industria y comercio, los de la sobretasa de la gasolina, de huello, avisos y tableros y demás. Además, ese recurso es para pagar la deuda, los gastos de funcionamiento y lo poquito que quede para hacer inversión. Les pregunto, ¿será que a un municipio de categoría 6, 5, 4 le pueden quedar recursos para hacer inversión? Pues no, no le va a quedar. Hace un llamado urgente al Gobierno Nacional.